Mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dio esta semana un festín con cortes de carne en un lujoso restaurante de Estambul, Turquía, los ciudadanos del país sudamericano se quedaron sin ese producto, pues el alimento desapareció de los comercios una vez que el Ejecutivo puso en marcha controles de precios. El diario local El Nacional informó del comienzo del plan piloto en los ocho estados de mayor producción ganadera que consiste, entre otras cosas, en que el gobierno de Maduro sea el único comprador de reses y pagará 65 bolívares, cerca de un dólar, por cada animal, pero cada kilo lo venderá en 78 bolívares, 1.2 dólares. Doy la seguridad de que vamos a regularizar el respeto a los precios porque Venezuela tiene el rebaño suficiente para que el pueblo tenga la carne a precios acordados, indicó el líder chavista al recordar que la carne tiene un precio fijado por el gobierno en 78 bolívares por kilo. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Leonardo Figueroa, declaró al rotativo que el gobierno les pagará las reses a un precio muy bajo, lo que llevaría a la quiebra del sector. En medio de la escasez generalizada que vive el país sudamericano desde hace años, la carne era un producto que se podía encontrar con relativa facilidad en mercados y carnicerías, solo que a precios casi inalcanzables para alguien que devenga el salario mínimo. Por ello, y por otras razones, el Ejecutivo puso en marcha el pasado 20 de agosto su plan financiero contra la crisis que incluye, entre otros aspectos, la devaluación de la moneda en 95.8%, el aumento de impuestos y los controles de precios, una medida que estimuló la escasez. Sin embargo, el mandatario venezolano no tiene esos problemas. El pasado lunes se dio a conocer un video en el que se puede apreciar que el político y su esposa degustaron platillos preparados por el famoso chef turco Nurret Goxe, mejor conocido como salto a E. El chef preparó cortes en la mesa exclusivamente para el presidente venezolano y su esposa, Silvia Flores. En el video, Maduro le dice a los comensales, esto es una sola vez en la vida, ¿verdad? Mientras Goxe corta la carne junto a su mesa, hecho que causó indignación entre los venezolanos y varios sectores de la comunidad internacional, la agencia EF asegura que constató en varias carnicerías de Caracas que no hay venta de carne desde hace al menos una semana, mismo escenario que en los mercados municipales de varias ciudades, y en los mercados populares de decenas de comunidades. Boicot exiliados venezolanos realizaron ayer una protesta frente al restaurante Nurret Estiacose de Miami, uno de los locales del chef turco Nurret Goxe, y pidieron un boicot contra sus establecimientos por respaldar y atender personalmente en su local de Estambul al dictador Nicolás Maduro. Más noticias en los rostros en Venezuela que lo dice en todo diapositiva 1 de 43, a cuatro meses de que comenzaran las protestas continuas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, estas son algunas imágenes que quedarán en la memoria de todos los que han seguido los hechos. Anterior siguiente pantalla completa 1 de 43, diapositivas copyright Juan Barreto barra AFP barra GTI y Mijins los rostros de las protestas en Venezuela en cuatro meses de protestas continuas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, de abril a agosto, estas son algunas imágenes que quedarán en la memoria de todos los que han seguido los hechos. Mira también, las frases más polémicas de Nicolás Maduro 2 43, diapositivas copyright Federico Parra barra AFP barra GTI y Mijins avance con violín el activista Guille Arteaga, quien se encuentra encarcelado tras ser detenido en una protesta, se enfrentó a las bombas de gas lacrimógeno, lanzadas por los cuerpos de seguridad con su violín como única arma. El acto fue en homenaje al músico Armando Cañizales, quien murió días antes a causa de las acciones del gobierno contra los manifestantes. 3 43, diapositivas copyright Luis Roballo barra AFP barra GTI y Mijins violín al frente Arteaga se paró así frente a los cuerpos de la policía antidisturbios el pasado 24 de mayo, 4 43, diapositivas copyright Carlos da Serra barra AFP barra GTI y Mijins esperanzas rotas con lágrimas en los ojos, el activista dejó ver que el violín que lo había acompañado durante las protestas contra el gobierno había quedado inservible. 5 43, diapositivas copyright Ariana Cubillos no a la represión durante la marcha de las mujeres opositoras el pasado 6 de mayo, un monja mostró un cartel en su cuello con la leyenda, no más represión justicia y paz. Su expresión fue capturada por la fotógrafa Ariana Cubillos. 6 43, diapositivas copyright AP barra Ariana Cubillos una mujer intenta detener una tanqueta una mujer intentó detener una tanqueta durante las protestas contra el gobierno de Maduro, y se mantuvo parada frente al vehículo a pesar de los gases lacrimógenos que lanzaban las fuerzas del orden. 7 43, diapositivas copyright Federico Parra barra AFP barra GTI y Mijins la mujer maravilla una modelo llamada Caterina Ciarcelluti fue bautizada como la mujer maravilla luego de que se viralizara una foto en la que, armada con piedras, muestra su rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro. 8 43, diapositivas copyright AP barra Fernando ya no reclamó Maduro renuncia ya fue la leyenda escrita en el pavimento sobre la que esta mujer se recostó para protestar contra el gobierno. 9 43, diapositivas copyright Ronaldos Chemit barra AFP barra GTI y Mijins estatua de Bolívar así se captó una estatua de Simón Bolívar, el libertador de Venezuela, durante las protestas del mes de agosto. 10 43, diapositivas copyright AP barra Ariana Cubillos confrontación una mujer confronta la línea de policías que intenta detener a los manifestantes en Caracas. 11 43, diapositivas copyright Carlos de Serra barra Nadolua Genqui barra GTI y Mijins trabajadores de la salud el gremio de los trabajadores de la salud se unió a las protestas contra el gobierno venezolano, y mostró su apoyo a la oposición. 12 43, diapositivas copyright AP barra Ariana Cubillos llanto durante las protestas en Venezuela una mujer llora mientras canta el himno de Venezuela durante las protestas en Caracas. 13 43, diapositivas copyright Miguel Gutiérrez la mujer de la tanqueta esta otra mujer también impidió el paso de una tanqueta de la Guardia Nacional durante la marcha del pasado 3 de mayo. 14 43, diapositivas copyright Federico Parra barra AFP barra GTI y Mijins estudiantes en protesta con la cara cubierta por una máscara contra gas, una mochila en la espalda y una resortera, este joven protestó contra el régimen de Nicolás Maduro en mayo pasado. 15 43, diapositivas copyright Juan Barreto barra AFP barra GTI y Mijins monjas manifestantes dos monjas participaron así en una marcha de oposición hacia la sete de la OEA en Caracas el pasado mes de junio. 16 43, diapositivas copyright Ape barra Fernando Llano Iconos de las protestas Willy Arteaga y Caterina Ciarseyuti, dos personajes que se han hecho famosos por Sarrojo durante las protestas, gritan consignas y continúan en las manifestaciones contra el gobierno. 17 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 18 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 19 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 20 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 21 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 22 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 23 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 24 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 25 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 26 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 27 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 28 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 29 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 30 43, diapositivas Caras Venezuela 31 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 32 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. Un definet 33 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 34 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 35 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 36 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 37 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 38 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 39 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 40 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 41 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 42 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. 43 43, diapositivas La gente de Venezuela ha reaccionado de diversas formas ante la crisis, las decisiones de su gobierno y la falta de alimentos y medicinas. Los niveles de hostilidad y ansiedad se han incrementado por la falta de soluciones a los problemas que los aquejan. Las colas para adquirir comida, el aumento de la gasolina y la devaluación de la moneda auguran un incremento de precios en todos los ámbitos ha dejado en segundo plano el optimismo que lo caracterizaba. Hostilidad, irritabilidad, frustración y ansiedad es lo que ahora se puede ver en los rostros de Venezuela. Fuentes, El Pais, Milenio y el Nuevo Herald Mira también. Poderosas imágenes de paz en medio de la violencia 43 43 diapositivas El Pais, Milenio y el Nuevo Herald Mira también.